Austin Butler encarnará a Elvis Presley en el rey del rock'n'roll en su película biográfica. A la cinta se unirá el gran actor Tom Hanks, quien interpretará al coronel Tom Parker, manager de Presley desde 1955 hasta su muerte. Chris Hemsworth volverá a ponerse en la piel de Thor para su cuarta película. La producción estará dirigida de nueva cuenta por el neozelandés Taika Waititi, quien también se ocupará del guión, tal y como lo hizo en Thor Ragnarok. La esposa de Ed Sheeran teme que acabe por convertirse en una especie de epitaño, ya que busca cualquier excusa para no salir de su casa. Al parecer, el cantante no ha salido muy a menudo en los últimos tres años, debido al acoso que recibe por su éxito. Angélica Rivera tuvo que ser operada de emergencia debido a una caída que le provocó graves lesiones, por lo que le practicaron una cirugía plástica de emergencia. La noticia se confirmó en un nuevo día, quienes afirman que la actriz fue operada por sus cirujanos de confianza.